Bueno, seguimos con Ando Escape y vamos con otra canción no tan conocida de escape, El Olvidado, del disco Que Corra la Voz. También es un tema tranquilo, está bueno para los que recién están empezando sobre todo porque justamente la velocidad es suave, bastante tranqui. Bien, entonces es fácil, da tiempo a pensar los acordes que hay que hacer. Los acordes son Do Mayor, Re menor, Fa Mayor, Sol Mayor, que lo pueden hacer también en Fa Mayor, Sol Mayor, ya que están en esta figura, se desplaza y listo. Es más simple. Bueno, después Do Mayor de vuelta y va combinando esos mismos acordes, mete un La menor en algún momento. Y nada más, esa es toda la canción. Es bastante simple. Hay que practicar nomás con la música sonando, a ver cómo iría. Esto con los acordes abiertos, como muchas veces ya en otros videos comenté. Como es esta, si quiero tener un poquito más de control sobre el corte del sonido, sobre el muteo de las cuerdas, conviene hacerlo con cejilla. Porque es más fácil, si no rellena mucho, por ejemplo. Yo acá estoy apoyando, hay un tiempo en donde apoyo la mano y un tiempo en donde subo, toco. Entonces. Voy con los mismos acordes, pero con cejilla. Do Mayor, en el tercer espacio. Re menor, en el quinto espacio. Y aparte de que suena más grave, porque acá estoy tocando notas más agudas también. ¿Bien? Le estoy agregando unas notas más agudas, sobre todo en las primeras cuerdas. Así que bueno, para tener en cuenta eso. Bueno, arranca con un punteito, no lo voy a hacer, pero bueno, no es tan difícil. Bueno, algo así. Re menor. Fa mayor. Sol mayor. Do mayor. Otra vez Do mayor. Fa mayor. Re menor. Y en las trofas sería lo mismo. Bajo un puente de hormigón. El frío del piel cada nochecer. Y vuelve a repetir. Do mayor. Re menor. Fa mayor. Sol mayor. Y do mayor. Puente. Fa mayor. Solo está en la caridad. Fa mayor. Sol mayor. Y do mayor. Puede aliviar, pero nunca. ¿Cuál es la solución a mi desigualdad? Mientras exista. Mientras exista miseria, no habrá dignidad. Bueno, ahí que dice. Fa mayor. Sol mayor. FA mayor, SOL mayor, DO mayor, FA mayor, SOL mayor, LA, 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 RE, FA mayor, SOL mayor, Y LO mayor, yo ahí lo que agrego para cerrar, toco en el tercer traste de la primera cuerda con el meñique, pero es un detalle nomás, para cambiarle el sonido nomás, eso es todo lo que hay que acordarse de la canción después, no, después vuelvo a repetir la misma fórmula, intro, es muy típico el formato de esta canción, así que no hay problema, los acordes que acompañan el solo siguen siendo los de las estrofas, DO, RE menor, FA mayor, SOL mayor, DO mayor, FAS. Bueno eso es toda la canción, bastante simple, el acorde más complicado que tiene ahí es el FA mayor porque tiene el cejilla, una fórmula que suelen dar muchas veces algunos los profes es bueno hacer un fa novena como para suena más o menos dentro de todo bueno pero no tiene nada que ver es otra cosa así que no hay que abrirle a la cejilla hay que ganar fuerza ahí en la pinza y eso bueno y recomendación eso escucharla tocar sobre la canción agarrar ponerse con los acordes con la lista de acordes y la supuencia de acordes y tocarlo arriba de la canción